Amiguitos, yo estoy acá Reina como bailan Quiero estar ahí Allá está, ahí ya se ve ¿Va a ir a su? Mira, me encanta Nosotros vamos a entrar a la catedral Yo te espero acá Bueno, ¿sacaste foto ahí? ¿A dónde? Yo saqué foto porque estaban en misa Pero por esto ¡Nanita! ¡Nanita! ¡Nanita!